Pueblo dominicano, a mí no me va a engañar nadie, ni me va a callar nadie, y los que me conocen saben que yo sí voy a revelar detalle por detalle que tenga que ver con esta detención, con este abuso, con los odios de Jenny Berenice. También lo voy a explicar, pero no importa, si mi hijo Jochi ha violado una ley, ha violado algo, tiene que responder, como dice él, ante la justicia y defenderse. Una amenaza clara a Jenny Berenice y el director del DNI, ¿qué tienen que ver estos dos en el caso Transcor, Latam y Interag en República Dominicana? Dice que tiene datos reveladores que serán contundentes. Dice este señor que lo va a revelar el domingo, ahora yo voy a decir lo siguiente, si el señor Jochi Gómez es inocente, no tiene nada que ver en este caso, Meño, ¿qué es lo que más debe hacer su padre y su familia? Dejar que todo transcurra en paz, en tranquilidad, no hay que hacer una amenaza de este calibre, que yo el domingo voy a hablar de esto, no me van a callar, voy a decir la verdad, está bien, protege a tu muchachito. Pero es cierto, no hay que amenazar, ¿por qué? Ah, que a Jenny Berenice, que vamos a decir verdades contundentes, ¡habla! Tiene miedo, que tenga miedo que no llame, saludos, buenas. Bien, hermano, a tu orden, te escuchamos. Mira, que te escuché hablando ahorita en otro programa, diciendo que el nuevo director de migración, que no quiere más que usted, que no quiere esto. No, yo te voy a poner el video para que tú lo oigas a él. Sí, pero no, yo te mando un video a ti, eso no era de ayer, eso no era de hoy, la policía me paró, dime tú. ¿Para qué te paró la policía? ¿A quién le creemos, José Luis? Pero que para qué te paró, no, porque es lo que dice el director de migración es que no va a permitir macuteo, estoy hablando del director de migración, no de policía. ¿Tú sabes por qué yo me salve de macuteo hoy? ¿Pero tú no eres haitiano, socio? ¿Tú eres haitiano? No, yo no soy haitiano, pero yo hago haitiana con un niño para el médico, por eso me salve. Ah. Porque si no me lo quitan para macutearlo, tú no sabes. Ah, bueno, hay que esperar a ver qué van a hacer ellos. Eso es lo que dice, una cosa dice el director de migración y otra hace sus empleados. ¡Buenas! Buenas tardes, José Galicia. A su orden, tira para adelante. Darlin. Adelante, Darlin, desde Moca. Cuando el caso Odebrecht, el que sobornó, dijo que había sobornado y no hay nadie preso. Y hubo gente que dijo que cogió dinero, pero que lo utilizó para la campaña y lo hicieron presidente interino del partido. Ya tú sabes. Seguimos, hablamos con el pueblo. Estos son los opinadores. Buenas. Buenas. David. José. Díganos. José. Santiago César, desde Miami, Florida. Tú estás asustado, güey. Te estás gallanando en Miami. No, mi hermano, tú sabes, yo incluso estoy en un modo, en un modo, como tú te pones modo de avión. Yo estoy en un modo que quiero interactuar contigo en menos de un minuto. Hace tres o cuatro preguntitas. Cuando nosotros denunciábamos que estábamos llenos de haitianos, hace más de un año, yo para mí me siento ser parte de los opinadores, nosotros decíamos, estamos llenos de haitianos. Pero, ¿qué hacía el Estado? ¿Qué hacía el gobierno? ¿Qué hacía las instituciones? Nada. Nada. Entonces, ahora tú tienes que escuchar, y tú escuchas dirigentes de mi partido aquí como Soledad Cruz, diciendo que el gobierno no va a deportar y el mismo presidente 10 mil semanal. Mentira. ¿Y tú crees que aquí hay capacidad para deportar 10 mil haitianos semanales en este país? Sí, por la parte de... Aquí hay alguna logística planificada, preparada para deportar 10 mil haitianos semanales, con un reguero de tigres que tenemos buscándose la inmigración y muchísimos sectores de esas años. Pero está admitiendo, está admitiendo ya, para que tú veas el error de Luis, de mi presidente, que estamos llenos, porque cuando tú vas al banco a buscar 100 pesos, es porque tú tienes los 100 pesos. No, es que ya él admitió que la República Dominicana no aguanta más. Esto es un colapso en todas las áreas con los haitianos. Sí, otra cosita para no alargarlo mucho. Me dio lástima ver a Iván Ruiz en el show del mediodía. ¿Y por qué? Oh, te lo voy a explicar. No, que cómo buscan a Hugo así. Coño, pero ¿y cuando te van a buscar los ladronazos de Gualey, los narcotraficantes? Ah, pero es que yo tengo que verme en el espejo de él, porque está bien. Cualquiera comete un error, socio. Sí, está bien, está bien. Mira, aquí hay familias en este país que eran intocables. Oye, yo no apoyo lo que hizo el Ministerio Público. Jenny debió de hacer lo mismo. No, no, maestro, escúseme. Es que ese es el tipo de allanamiento que le toca a todo el mundo. Déjese de eso. Ese fue el tipo de allanamiento que le tocó al PLD. No pueden hoy decir que a un perrejevista. No, no, no. A todo el mundo lo mismo. Entonces, entonces, entonces yo apoyo que se lo hagan así, le tiran sus tiritos también. Y cuando le tienen que tirar sus tiritos a los de cuello blanco que se los tienen, porque se los tiran a los de abajo. Ay, mi madre. Vamos a ver, señor director, lo que sucedió precisamente, según la abogada, en la casa de Hugo Veras, en el momento que se estaba haciendo el allanamiento. Se escuchó, dice la abogada, a uno de sus hijos decir, no maten a mi papá de una situación tan difícil que se vivió, dice la abogada, en la casa de Hugo Veras, en el momento del allanamiento. Tenemos preparado, presentamos las imágenes. Bueno, entraron a allanar, lo cual sabemos ya cómo ocurre de noche a hora. Ahora son allanamientos nocturnos, es la regla, y la excepción es hacerlos de día. Hugo estaba en su habitación sentado en una silla mientras su esposa estaba ocupándose del baño de uno de sus hijos, del menor. Los tres son menores de edad, pero del menor. Y entraron abruptamente en la habitación y de forma agresiva les dijeron que no se movieran y que saliera del baño a la esposa con el niño. El niño se alteró porque aparentemente o le tocó un arma larga en la cara, no sé qué fue lo que pasó bien, todavía no me he podido sentar con calma con su esposa para entender. Y el niño se alteró y comenzó a llorar y a pedir que no le mataran a su papá. Bueno, en fin, un drama. Innecesario totalmente, porque todo el mundo sabe, él vivía ahí, estaba ahí en su casa. Lo pudieron ir ayer, estábamos en el sol de la mañana, pudieron ir y buscarlo ahí. Una actuación totalmente innecesaria y arbitraria. Que bueno, habrá, a ver cómo esos tres menores se recuperan de ese trauma de anoche. Pero bueno, en fin, el asunto es que luego comienzan, lo aíslan a Hugo en un salón de la casa. Ahí aislado le dicen que lo van a detener y que van a allanar la casa. Y entonces comienza el allanamiento. Me dice su esposa que lo que ella vio que se llevaron, ella tenía, acababa de comprar una caja fuerte y estaba vacía porque ella había dejado la llave adentro y no abría. Se llevaron una caja vacía, se llevaron el celular de Hugo y unos documentos. No recuerdo qué más ahora mismo. ¿Pero qué se pueden llevar? ¿Qué tiempo hace que sucedió lo de Transcor, Latam, Intran en República Dominicana? Entonces, ¿qué van a encontrar a un año en la casa de Hugo Veras? ¿Será Hugo Veras loco para tener documentación del caso Intran ahí en su casa guardado? ¿Será Hugo Veras un analfabeto? ¿Será Hugo Veras un estúpido para tener documento en dado caso? ¿Qué lo involucra como lo involucra el Ministerio Público para tenerlo guardado en su casa? ¿Qué opina usted de la situación, de la actitud en la que entraron las autoridades a la vivienda de Hugo Veras? ¿Escuchamos inmediatamente al pueblo? Buenas. Saludos, buenas tardes. Buenas. A su orden. Ahora, el presidente aprovechó la oportunidad de reunirse con Bukele para ver si consigue alguna gente de la que tiene de la justicia para poderse aplicar a Hugo Veras y a todos esos ladrones y corruptos que tiene aquí en el país. Vamos a ver, porque como no tenemos dominicanos que vayan a enfrentar a la justicia, quizás con ellos ahora pueden aparecer los primeros. Ojalá que Dios te oiga, mijo.